Novena a Nuestra Señora de Lourdes Segundo día En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Acto de Contricción Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, en quien creo, en quien espero, y a quien amo sobre todas las cosas. Humildemente postrado ante vuestra Divina Majestad, os pido me perdonéis todas las ofensas e ingratitudes que he cometido contra vos. Conozco, Señor, que soy indigno de parecer ante vuestra presencia, por lo cual, vengo a vos, por medio de vuestra amantísima Madre, a la que ruego interceda por mí, para alcanzarme el perdón de los pecados que yo de corazón aborrezco, y propongo con vuestra gracia no volver a cometer. Amén. Oración preparatoria para todos los días Oh María Inmaculada, Santísima Virgen de Lourdes Deseando hacer esta novena con la mayor devoción de mi alma, y responder al llamamiento que en persona de la humilde Bernardita habéis hecho a todos vuestros hijos, me postro a vuestros pies para escuchar con atención vuestra voz, exponeros mis necesidades y solicitar vuestros amorosos cuidados. No me desechéis, Madre mía, a pesar de mi indignidad. Atended únicamente al arrepentimiento que tengo por haber afligido vuestro maternal corazón, y renovado la pasión de vuestro amantísimo Hijo. Acudid en mi ayuda durante esta santa novena, en la cual me propongo purificar mi alma, y conseguir por vuestra intercesión, el favor especial que solicito de la Divina Majestad, y dar gracias a la misma por todos los beneficios recibidos, y especialmente por el que es motivo de estos obsequios. Amén. Meditación Uno de los documentos más importantes de la vida cristiana es la práctica de la oración. Ella es el medio ordinario que Dios ha puesto en manos del hombre para conseguir el remedio de todas sus necesidades. Sube al cielo nuestra oración y baja sobre nosotros la divina compasión y misericordia en forma de mil favores y gracias soberanas. Oremos. 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 O Stories. Oruz. Oración de San Bernardo. load . o bendito oráo, or��고 pecadosísima, Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a vuestra protección implorando vuestra asistencia y reclamando vuestro socorro, hayan sido abandonados de vos. Animado con esta confianza, a vos también acudo Y aunque gimiendo bajo el peso de mis pecados Me atrevo a postrarme ante vuestra presencia soberana No desechéis, Madre de Dios, mis humildes súplicas Antes bien escuchadlas y dignaos acogerlas benignamente Amén Oración final Inmaculada Señora y Madre mía Por el grande amor que mostrasteis a los hombres Dignándote aparecer en una tosca gruta E instruir a la joven y dichosa Bernardita Os ruego me hagáis merced de alegrar mi corazón Con vuestras influencias soberanas Y así, Señora, como hicisteis brotar en la gruta de Lourdes Aquel manantial riquísimo de cristalinas y saludables aguas Para remedio del cuerpo Derramad sobre mi pobre alma Las dulcísimas y fértiles aguas de la gracia Que apaguen mi sed por las cosas de la tierra Y limpien mi espíritu para que sea digno de los goces purísimos del cielo Amén 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 Gracias por ver el video.